El Espíritu Santo me está mostrando sobre tu vida, que tú has sido dañada, que tú has sido lastimada, que tú has sido rechazada. Y Dios está cortándose sobre tu vida, eso, y eso te va a quedar a llevar por otros caminos. Porque tú vas a ser libre de toda esa mala información que se te metió en tu memoria. Y tú has sido lastimado por gente que tú querías, que tú esperabas, amor, y en vez de recibir amor has recibido desprecio. Pero hoy es el día donde Dios te está levantando. Porque tú has dicho, ¿por qué tan pequeño y tengo que sufrir? Ahora Dios te dice, desde pequeño te voy a levantar. No eres lo que te han dicho. Rechazas. Es el Espíritu de abandono que está sobre tu vida. Se va. Se a tus ojos. Suelta. No eres lo que te han dicho. Ese Espíritu de abandono sobre tu vida.